Y Jordi Que desde que te fuiste como has progresado Que tienes casa propia con más de 10 tirados Que porque tu cariño desde un millonario Que sales como reina en carro del año A Bárbara, a Bárbara, a Bárbara Que te pintaste el pelo, que volviste güera Que te sientes artista con tu pabellera Que llaves de otro modo y te crees muy altiva Que te compraste lentes y te sientes altiva A Bárbara, a Bárbara, a Bárbara Que desde que te fuiste como has progresado Que tienes casa propia con más de 10 tirados Que porque tu cariño siendo un millonario Que sales como reina en carro del año A Bárbara, a Bárbara, a Bárbara, a Bárbara Que te pintaste el pelo, que volviste güera Que te sientes artista con tu pabellera Que llaves de otro modo y te crees muy altiva Que te compraste lentes y te sientes catrina A Bárbara, a Bárbara, a Bárbara, a Bárbara A Bárbara Fani Que Bárbara, que Bárbara A Bárbara A Bárbara, a Bárbara, a Bárbara, a Bárbara